Tower of God después del anime. ¿Qué pasa después del anime? Hoy hablaremos de todo lo que pasó en general en la segunda parte de Tower of God. Todo lo que pasará después, en el manga, o sea la continuación del anime. Entonces empezamos cerca al capítulo 80 donde han pasado seis años y todos han crecido y se han vuelto más poderosos, pero siempre les queda la cicatriz marcada de la ausencia de un amigo. Por otro lado el manga se reinicia con un nuevo comienzo, en el piso 20 donde un sujeto de pelo rubio ha perdido varias veces sus pruebas y le debe mucho dinero a una mafia. Él está apostando todo a que subirá en la torre esta vez, y se ve como en un recibo si esta vez pierde tendrá que renunciar a sus órganos vitales, ya sabes cosas de mafia, para no adentrarnos más. La última vez perdió una competición con una chica que tiene fuego control y lo hizo explotar, pero luego se volverá su amiga. Entonces va a la prueba donde aparece un sujeto con una gabardina de color nego con manchas rojas. Itachi ok no, es Hugh Violi Grace, el peor asesino que se conoce de la organización criminal PAC. En pocas palabras el tipo tiene la peor suerte del mundo. Y por cierto ese asesino es Baham, pero a partir de esta parte del manga solo se refieren a él como Violi. Dado que como expliqué en mi anterior video, él fue reclutado y por esa organización llamada PAC, y fue entrenado para convertirse en el dios que cambiara la torre y bla bla, vayan a ver el video esta en la descripción. Baham está todo cambiado y es un asesino de temer, tanto que ha ganado mucha reputación y todos le temen. Además cada vez que avanza anuncia que él destruirá la torre y que no necesita amigos y más frases hemo vengadoras. Imagínate esta recaliente su guayifu intentó matarlo y solo quiere respuestas. Entonces se cruza con un evaluador que tiene odio a los de POG y éste le dice necesitarás amigos para pasar las pruebas. Y crea una prueba para que solo los que hacen amigos pasen. Y quien no esté de acuerdo se enfrente con él. Entonces Baham dice Y su pelea se resume en Baham diciendo, puedo hacerlo solo. Y el evaluador diciendo, ten amigos. Y van le dice, no. Y así hasta que se dan de medrazos en donde el evaluador realmente se deja llevar y lo intenta matar. Pero Baham ni se inmuta, porque es más fuerte al parecer o al menos está a su mismo nivel. En una pelea evangelizadora donde Baham al final demuestra sus talentos y el evaluador cautivado por ellos y por ver cómo Baham le copia todas sus técnicas, al final lo deja pasar, diciéndole, sube esta torre para mejorar esos talentos que tienes, y úsalos para lo correcto. Y mientras ellos pelean aparece el sujeto de la mafia que le quería cobrar al rubio. Y hace muchas cosas despreciables, con lo que al rubio al final se le ocurre llamar a Papa Baham para venderle su alma a cambio de justicia. Entonces Baham llega y ve, evalúa la situación y al ver que la chica de fuego está siendo controlada. No tiene más opción que metérsela por la boca, o sea la mano. Con lo que logra quitarle ese fantasma de cinso que la estaba controlando. Y luego el rubio al completar su venganza gracias a Bahiole, decide perdonar al sujeto que lo estorcinaba. Y felicidades todos pasan la prueba. Por el poder de la amistad. Por otro lado, Kohn después de tanto tiempo sigue cuidando a Rachel. Y bueno aquí la parte importante es que aparece este sujeto que se une al equipo de Kohn. Y es idéntico a Kilua de Hunter X, hasta cinso de rayitos tiene. Y luego vemos como Kohn está ideando sus planes, dado que en el pasado cuando Baham murió, dicen que llamaron un doctor particular y que ese doctor certificó que las piernas de Rachel no tenían nada malo. Con lo que Kohn le cuenta eso Sibisu. Y hacen un plan para divirse en dos grupos, donde Kohn se quedará con el Team que cuida de Rachel. En donde les explica que sean amistosos con ella pero sin creérselo, y que no olviden que en su momento tendrán que traicionarla. Porque ella mató a mi mejor amigo, son sus palabras. Entonces Baham, luego de hacer amigos, regresa un rato al bar donde está ubicado la sede de Fad. En donde hay un matón que dice ser Ubal Grace, y en resumen se la parten, por farsante. En donde la chica de fuego, siguió a Baham, y es interceptada por F.U.G. Luego de despertarse se presentan los miembros de F.U.G. Que son la chica pelirroja que salvó a Baham, Guarayen. Y un sujeto con mirada peligrosa, que le gusta fumar su cigarrito en la azotea. Y es aquí donde verdaderamente se revela que Ubal Oleg Grace es Baham. Entonces revelan su plan a los amigos de Baham, que es el que ya explique de hacer caer la torre derrotando al rey con un elegido irregular que será Baham, y eso. Y luego la siguiente prueba es en una ballena que tiene tiene forma de toro. Y allí tienen que encontrar una rosa, que es muy importante, y valiosa y cuesta mucho dinero al parecer. Pero cuando se adentran en el toro por una especie de cavidad que tiene entre el ombligo y la espalda, como una ballena, descubren que hay algo muy peligroso dentro. Y ese peligro es el tercer hombre más fuerte de la torre, papá Urek Masino. Quien vence a todos, menos a Baham, luego de cruzar puños, Baham se distrae por un segundo porque su amiga estaba cerca del impacto, baja la guardia, y es vencido por Urek. Luego se descubre que la rosa es un cerdito que es el hijo del toro y que hay familias que lo están monopolizando para obtener muchas riquezas y más así que Urek se lleva el cerdito. Pero luego le hacen una observación de cómo se hizo esa herida en el rostro, en ese momento recuerda a Baham, y se emociona dado que él se siente invencible, y dice que no sube la torre porque ya es de por sí el más poderoso y que sólo está dejando que otros ocupen su trono. Entonces en resumen Urek se interesa por Baham. Iván está madreado por el golpe que le dio Urek, y que recibió por salvar a su amiga la niña que estaba cazando al cerdo para pasar la misión de piso. Luego de eso Urek se la parte a los evaluadores. Y mientras Baham descansa, la pelirroja le revela toda la situación a sus amigos. Lo de por qué está haciendo todo esto y sus antiguos amigos, y cómo fue entrenado para convertirse en un asesino por el sujeto de mirada fría. Aquí se revela que hay una interfase virtual que te da consejos, es muy popular, y su nombre es Emily. Una especie de simsimi pero versión coreana. Luego durante una prueba se ve un poco de los poderes de rayitos de nuestro Kilua, y luego aparece la ayudante de KOM que le informa que encantó al usuario del brazo demoníaco llamado Kesanu. Y por cierto a estas alturas hay dos brazos demoníacos, y uno de ellos está en el equipo de Baham. Estos brazos demoníacos son armas artefactos de una fábrica ubicaba en el piso 30, llamada Arquimedes, de donde se dice que provienen las armas más poderosas. Y al parecer KOM quiere matarlo, aunque no explican el por qué. Y se explica todo acerco de los experimentos inhumanos que había en ese lugar donde sacrificaban muchas personas para encontrar solo uno compatible para recibir el arma de Sinso. Luego Joriyan, uno de esos demonios del equipo de Baham, lo enfrenta en duelo dado que quiere confirmar que Baham es un arma de fábrica. Entonces Baham revela que en un de sus entrenamientos cuando estaba agotado insertaron un fragmento de un arma dentro de él. Por otro lado KOM está buscando a Kesanu. Y se encuentra con Joriyan que también está buscando a su compañero de la fábrica. Y aunque le están ganando Joriyan, durante la pelea son guiados a una entrada donde KOM es herido. Al final KOM se da cuenta que han caído en una trampa. Y se van del Luegar. Luego en el camino Baham se encuentra su amigo Joriyan todo herido, así que decide enfrentar al equipo de KOM, pero KOM no estaba con ellos. En donde Baham se las parte pero al final son engañados por una coneja. Que planea que Baham o Bayo le asesine a KOM. Y aunque Baham se las arregla para salvar la vida de KOM, diciendo que esta vez le perdonará la vida y no es digno de ser matado por Viole. Justo en el momento que se iba a ir la coneja desquiciada detona una bomba que los mataría a todos. Porque era necesario que alguien candidato a ser el nuevo asesino de Fag tenga reputación. Y que mejor reputación que la de haber matado a KOM. Al final todo era una trampa de Fag que querían deshacerse de KOM que vigilaba a Rachel. Y entonces KOM murió. Pero luego vivió. Y luego cuando van a buscar a Rachel se dan cuenta que escapó y hay una firma de Fag en el lugar. Lo peor es que la loca de Rachel le daña las piernas a uno de los compañeros de KOM. Y se riega el rumor o noticia de que KOM Maguero Agnes ha muerto. Luego la pelirroja le revela todos sus planes a KOM. Y posteriormente KOM se alía con los amigos de Baham. Así que hacen planes para reunirse todos en el Arquimedes y ganar el torneo que se celebrará sobre esa plataforma del piso 30. Además KOM se hace pasar por muerto después de esa explosión. Con lo que el equipo de Sibisu decide que lo vengará matando a Baham. Y cuando lo encuentran no logran acabar con él. Así que junto a Anak deciden atacar la base donde debería estar Baham. Y Anak se encuentra con el Kilua donde luchan de manera muy pareja. Pero llega Baham que los envía de un balazo a la plataforma del torneo. Dado que como preliminares se crearon unas armas que tienen balas que son boletos para ser teletransportados al torneo. Y quien no tenga balas y no sea disparado no llegará. Al día siguiente ya en la plataforma se da la revancha entre Anak y el Kilua. En donde prácticamente son los más fuertes de la plataforma y su encuentro termina en empate, por cosas del destino. Aunque a Anak le dieron la paliza de su vida y no sé cómo sobrevive después de un Chidori en el corazón, encima de levantarse comienza a verse más fuerte luego de eso. Luego más tarde un men llamado Beta le cuenta sobre los experimentos de la torre en el Arquimedes y le revela a Baham que el será el premio de este torneo. En donde Baham dice ni madres, show me voy. Llega la noche y Androssi decide invadir el hotel donde está F.U.G. para encontrar a Viole y el lagarto también decide hacer lo mismo. Así que encuentran a Viole, que comienza a escapar cuando los ve. Pero al final el lagarto lo alcanza, donde ocurre el encuentro más hermoso del Digimundo. Y con esto estamos a la par del otro video que subí de ¿Qué paso con Baham después del anime? Uf, me duelen los dedos de tanto escribir este guión, pero tiene mucha información y contenido, así que espero les haya gustado. Al final de esta saga Baham, se encuentra sus amigos nuevos y viejos y se escapan del torneo. Además Baham consigue un artefacto llamado la espina, que lo hace ver bien badass. Eso es todo, nos vemos en la siguiente, se despide su amigo Yuya Oni-chan. No olvides suscribirte a mi canal, Yuya Oni-chan. Y seguirme en Facebook, para más contenido como este. Todos los links están en la descripción. Y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo.